¿Híctor? Sí, ¿tú? ¡David! ¡Caramba, viejo amigo! ¡Cuánto tiempo! Estás cambiado, pero te he reconocido por esa mirada tuya. No han cambiado nada. ¿Y tú? ¿Tienes esa misma mirada? ¡Qué bien, cómo estás! Hace por lo menos 40 años que no nos veíamos. Aún me acuerdo de nuestras aventuras. Y de aquella vez que viniste a mi casa, hicimos una meta explosiva con el juego de química que me regaló mi madre. ¿Te acuerdas? ¡Oh, sí me acuerdo! Y casi salen ardiendo las cortinas de tu habitación. ¡Y tu madre! ¡Oh, qué bronca nos pegó tu madre! ¿Y te acuerdas aquella vez en que nos colamos en el cine? Y claro, luego no queríamos salir por miedo que nos pillara la policía. Pero al final salimos corriendo. El vigilante nos intentó alcanzar, pero nosotros éramos como cohetes y no nos pudo alcanzar. ¡Cuántos recuerdos! ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuántas cosas? ¿Y qué ha sido de tu vida en este tiempo? Bueno, mi vida. ¡Bah! Una desgracia tras otra, amigo. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿te acuerdas cuando tenías 10 años? Bien. Pues mi padre heredó una gran fortuna de un tío suyo y cambiamos de vida. Dejamos el pueblo, la escuela, todo. Y además, mi padre heredó una gran fábrica textil en pleno funcionamiento. La verdad es que iba todo muy bien. Luego, cuando mi padre murió, yo me tuve que hacer cargo de todo. Y todo se me puso en contra. ¡Oh, qué mala suerte! ¿Y qué hiciste? Bueno, sucedió que empezaron a aparecer nuevos competidores. Entonces, bajaron la calidad de las telas, por lo tanto, también los precios. Y nuestros mejores clientes empezaron a desaparecer. ¡Oh! ¡Qué desgracia! Y, claro, nosotros intentamos también bajar los precios, pero las ventas caían en picado. Intentamos abrir tiendas propias, pero... No tuvimos tiempo y... El negocio quebró. Dios mío, qué desastre. ¿Y cómo lo solucionaste? Bueno, finalmente, todo se fue a la quiebra. Lo perdí todo. Y aquí estoy, sobreviviendo. Perdí la ilusión. Las ganas de hacer cosas. Pero gracias a la cariña de la gente, voy haciendo trabajitos y... Pero aquí estoy. Ya me ves. Pero qué mala suerte he tenido. Y a ti, ¿a ti cómo te ha ido? Por la verdad, yo no me puedo quejar. Tú sabes que nosotros éramos bastante pobres. Y poco después de que tú te fueras, pues yo tuve que abandonar el colegio y estudiar en la escuela de la vida. No me fue fácil, porque tuve que trabajar bastante. Pero llegué a ser el portero de un gran hotel. Y con ello descubrí que si miro protonía, podía tener buena suerte. Ah, sí. ¿Qué hiciste? Pedí un crédito. Compré mi pequeño taller. Y viajé por todo el mundo buscando materiales para hacer mis bolsos. No fue fácil, porque al principio tuve que diseñar, dibujar, vender, bueno, muchas cosas. Pero me fue francamente bien. Y me fue tan bien que amplié mi negocio. Bah, está claro. Eso es que tuviste suerte. ¿Suerte? No, yo no lo creo. Mira, yo también lo intento. Pero a mí no me acompañó la fortuna. Me he dado cuenta que el destino es muy caprichoso. A algunos les trae la buena suerte, y a otros, como a mí, se les cruza siempre un gato negro en el camino. ¿Fortuna? Mi abuelo sí me dejó una gran fortuna. ¿Oh, sí? ¿Dinero? No, me dejó un cuento. ¿Un cuento? Sí. Un cuento que habla de las diferencias entre la suerte y la buena suerte con mayúsculas. Porque en la vida se nos plantean situaciones donde no sabemos cómo solucionarlas. Y solo tengo que acordarme de ese cuento para poder encontrar una solución. ¿Quieres que te lo cuente? Pero, ¿me vas a contar un cuento? ¿Tienes algo mejor que hacer? No, no. Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra muy, muy lejana, en el mago de Atlito. Pero, ¿es un cuento de verdad? ¿Es un cuento de verdad? ¡Hace tiempo! Hace tiempo que muchos de vosotros me pedisteis un reto. Sí, sí, sí. Algunos me habéis sugerido que organice un torneo entre todos los caballeros del reino para medir vuestra fuerza y habilidad con las armas. Sin embargo, voy a proponeros algo diferente. ¿Cómo? ¿Qué tipo de verdad? He sabido que en nuestro reino, en un plazo de seis noches, nacerá el trébol mágico. ¿Qué tipo de verdad? 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 Le dará suerte en el combate, en las riquezas, en el amor. ¡No tiene límites! Silencio, que aún no lo ha dicho todo. El trébol mágico nacerá en el bosque encantado, más allá de las doce colinas, detrás del valle del Olubido. No sé qué rincón será, pero nacerá en algún lugar del bosque. Pues vaya, Dios mío. Es imposible. Pero si el bosque encantado tiene miles y miles de hectáreas de espesa arboleda. Berlín, ¿cómo piensas que podemos encontrar un minúsculo trébol en un bosque tan extenso? Si nos pidieses que buscásemos una aguja en un pajar, sería posible. ¡Es una locura! ¿Por qué no nos envías al desierto a encontrar un riano de lena azul? Hubiera sido más fácil. ¿Y vosotros no os vais? El bosque encantado es enorme. Pero sé a quién preguntar. Puedo encontrar ese trébol del que hablas, y será para mí. Berlín, si tú dices que nacerá un trébol, yo creo en ti. Por eso iré. ¡Estupendo! No hay tiempo que perder. El momento será dentro de seis días. Buena suerte, caballeros. ¿Qué quieres de mí? Me han dicho que llevas todo el día buscándome. ¿Así es? Te buscaba, porque dentro de cinco noches, nacerá en el bosque un trébol mágico de cuatro ocas. Así, me han informado. Tú, que conoces las entrañas de este bosque y de su tierra, debes saber el lugar donde esa diminuta planta nacerá. Dime, ¿dónde se encuentra? No sé si te he escuchado bien. Me haces el tonto, ¿eh? Sabes tan bien como yo, que ese trébol está destinado a pertenecer a un caballero. Ni para ti, ni para ninguna de las criaturas de este bosque, utilidad alguna tiene. Así que, no te hagas el interesante y dímelo ya. Tienes razón. Para mí, ese trébol mágico no tiene ningún interés. En cambio, para ti, sería muy útil. La pena es que no he visto su raíz en este bosque. Es más, nunca han crecido tréboles en el Bosque Encantado. Quien que haya dicho eso, se ha engañado. Y no serás tú el que me engaña. ¿No le habrás dicho a otro caballero llamado Sid dónde se encuentra el trébol? No sé de qué me hablas, ni sé de quién es ese tal Sid. Y te repito, que en este bosque no han crecido tréboles. En doscientos años que llevo en este lugar, nunca nadie me ha hecho una pregunta tan tonta y tan estúpida. ¿No, burlón? No te necesito. Buscaré suerte en otro lugar. ¡Ah! ¿Eh? ¡Eres tú! ¡Eres tú el gnomo del Bosque Encantado! Al que llaman el príncipe de la tierra, ¿no? Sí, ¿qué quieres tú ahora? Tú, veas. Está bien que dentro de cinco noches, nacerá en el Bosque Encantado... Pero, ¿qué os pasa con ese trébol mágico hoy? Ya le dije al otro engreído caballero que no hay, ni ha habido tréboles de la suerte en este bosque. Os han engañado. Así que adiós. Aquí perdéis el tiempo. ¿Quieres decir que nunca ha habido tréboles en el Bosque Encantado? ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Jamás! ¿Y si bien nunca ha habido tréboles en el Bosque Encantado? ¿Te interesa saber eso? ¡Hombre, claro! Es en la tierra. Aquí nadie renueva la tierra. Y los tréboles necesitan tierras con fosa y llegada. Esta que ves es futura. ¿Cómo quieres que crees con un tréboles? ¡Es imposible! Aquí no. ¿Quieres decir que no crees en tréboles porque nadie airea la tierra? Pero si alguien lo hiciera, ¿existe la posibilidad de que crecieran? Es lógico. Si quieres obtener algo nuevo, tienes que hacer algo diferente. ¿Y dónde puedo conseguir tierra fértil? ¿Hay algo de tierra fresca y fértil en el territorio de las Coles, a poca distancia de aquí? Sí. Las Coles son unas vacas enalas que amontonan a esos tiercoles. Esa sí que es tierra buena. ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, por acá no! Ahora al menos veo una posibilidad. La verdad es que Merlín no me engañaría. Y el lomo también dice la verdad. Que en el pasado no hayan habido tréboles, no significa que en el futuro, si las condiciones lo permiten, no pueda haberlos. La verdad es que empiezo a imaginar naciendo un trébol en este pedazo de tierra fértil. ¿Por qué no? ¿Qué haces aquí, caballero, junto a mi lago? Tú, estás molestando a mis nenúfares que duermen por el día y cantan por la noche. Si los despiertas, esta noche no cantarán y el lago se secará y toda la vida que ves alrededor morirá. Así que márchate ahora mismo. ¡Alto, alto! Bueno, no me interesan tus problemas. Me marcharé enseguida. Pero antes tienes que contestarme a una pregunta. Dime, dama del lago, tú que proporcionas agua a todo el bosque encantado. ¿Dónde crecen los tréboles? En este bosque no pueden crecer tréboles. El agua se filtra por el lecho del lago y llega a todos los rincones del bosque. Pero como ves, no hay arroyos ni ríos. ¿Acaso has visto algún charco en alguna parte de este bosque? Los tréboles necesitan agua en abundancia. Jamás encontrarás uno solo en este bosque. No puede ser, no puede ser. Tengo que encontrar a alguien que me diga que la suerte está aquí. Que puedo encontrar ese dichoso tréboles. Ahí quedan menos de cuatro días. De momento tengo tierra, Fergie. Pero ahora me hace falta agua. ¿Pero cuánta? No sé si este es el lugar ideal. Pero si lo fuera, tendría que cuidar de que reciba la cantidad de agua necesaria. ¿Qué haces aquí, caballero, junto a mi lago? ¿Estás molestando a mis nenúfares que duermen por el día y cantan por la noche? Si los despiertas ahora, esta noche no cantarán y el lago se secará. Y toda la vida que ves alrededor morirá. Así que márchate ahora mismo. Disculpe, señora. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Por qué no sale agua de este lado del lago? De todos los lagos nacen ríos o arroyos. El agua que recibo no proviene de ningún arroyo. Y ningún arroyo surge de mi seno. Solo recojo las gotas que caen a mí. Y vivo pendiente de que los nenúfares duerman de día. Para que puedan cantar durante la noche. De día, velo sus sueños. Y de noche, sus cantos no me dejan descansar. ¡Ay! Vivo esclava de mi agua. ¡Márchate! Yo puedo ayudarte. Pero necesito saber cuánta agua necesita un trébol. Necesita agua en abundancia. Agua clara de un arroyo. ¡Ah! Entonces yo puedo ayudarte a ti. ¡Y tú puedes ayudarme a mí! ¡Shh! ¡Shh! No dices tanto. Y dime cómo. Verás. Si me das permiso, abriré un surco en tu orilla. Para que nazca un arroyo de ti. Y así no se acumule tanta agua en tu seno. No tendrás que preocuparte por tus nenúfares. Y podrás dormir siempre que lo necesites. De acuerdo. Pero debes de hacerlo con cuidado y sin hacer ruido. ¡Descuida! No despertaré a tus nenúfares. No sé si es el lugar ideal. Pero me siento bien. Pude ayudar a la dama del lago. De todas maneras, estoy haciendo las condiciones adecuadas para que pueda crecer un trébol. Puedo imaginarlo. De todas maneras, estoy haciendo las primeras. Bien. Gracias.